Este lunes 19 de julio abrió sus puertas el santuario Ostok, ubicado en la localidad de Campana Culiacán, donde se pretende albergar animales silvestres que hayan sido rescatados del tráfico ilegal de especies, la caza furtiva, abandono, legislaciones fallidas y ejemplares víctimas de la desaparición del 50% de los ecosistemas naturales. El primer huésped de este santuario será el elefante Big Boy, que después de pasar más de 60 días bajo un cuidado estricto, así como ser observado por especialistas veterinarios de México y otros países, por fin ha sido dado de alta, motivo por el que ha sido trasladado al santuario el día de hoy. Gracias al activista Arturo Islas Allende, quien al enterarse de la calidad de vida en la que se encontraba el elefante, consiguió el apoyo económico por parte del empresario Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, así como el presidente de Asociación de Zoológicos, Creaderos y Acuarios de México, Ernesto Zazueta. Y eso ayudó a que hoy ya tiene buena postura, pero creo que haber ganado 380 kilos de peso, que las patas estén mejor, pero creo que lo más padre y lo que hemos podido notar y sobre todo nos lo han dicho los veterinarios y los especialistas, es que su estado de ánimo está excelente y la muestra está en donde se los digo en hechos no palabras, ustedes lo vieron caminar, la primera vez que lo movimos fue totalmente diferente, hubo otro estrés, estábamos preocupados, hoy Big Boy realmente entró caminando, entró como Pedro por su casa, entró partiendo plaza y eso es lo que nos da muchísima tranquilidad y ya en un rato les le quitarán la cuerda que todavía lleva, queríamos dejarlo que aprovechara el lodo, que se divirtiera, pero ahora sí que hechos no palabras, yo les puedo decir muchísimas cosas, pero ustedes las están viendo, no, ni modo que estas dos hectáreas para él sean de mentiras, este clima idóneo para un elefante, entre 35 y 40 grados como están en Asia es perfecto, la sensación de humedad es muy buena para su piel, así que Big Boy está bien y va a estar mejor. Mira, tú ahorita decías que Big Boy va a ser embajador para otros patronales, ya tenemos algunos otros más en lista. Sí, ya tenemos ahí, mira, no quiero adelantar mucho, pero por ahí existe la posibilidad de que Big Boy está acompañado, no tarda en esto salir a la luz, estamos trabajando en ello, no quiero que se me caiga, pero si lo quieren ustedes adelantar, pues sí, estamos trabajando en que él está acompañado y si todo nos lo permite, Dios sobre todo, pues tendrá compañía, ¿no? Big Boy, si hablamos de la realidad, pues ha tenido una vida dura, que sí ha recibido amor. Informo por El Capitalino, Michelle Jiménez.